¿Qué tal mi gente? Les saluda su amigo Rando Cuadras Y en esta ocasión quiero presentarles un corrido De mi puño y letra que le hice un poco para acá en el escalante con mucho cariño Para la gente sonora y para la gente te pache un abrazo Todo empezó como un juego, así me vendé yo al ruedo Me cambió la vida pero jamás lo pinta De tanto tirarle un día tienes que pegarle A mí me tocaba porque le tiré de mar Así me aferré a la vida Vendí lonches y comida Y no me avergüenzo que ya eso quedó atrás Mi esposa en las buenas y el alma nada conmigo Hoy tocó la buena, la vamos a disfrutar 100% de sonora, peñas con donde radico En la finiquera y mexicana y pa' pasear Ya la camioneta convertí en un deportivo Aquella casita ya la pudimos ampliar Pero nada es fácil, tienes que chingarle Y aún estando arriba, nada de aflojar Llegarán envidias, vestidos de amigos Y el que es trucha avanza y yo no paro de avanzar Me voy a llenar las pilas Para el pueblo de Tepache Rancho La Plomosa, Agustón, hay de pasar Familia Molina, pura gente de Gilberto Sabe con orgullo, te vamos a recordar Conocido como Elcano, nombre de Pila Alejandro Escalante el apellido y escalando va Para el primo Víctor sabe, cuenta con mi mano Pa' donde me jale, siempre me ha de acompañar Y ya me habló mi primo Picho, que también bajó Luisito Se juntó la raza, que se agarre este pachón Para mis compadres un saludo muy sincero Saben que están conmigo, con mis palabras se las doy Tengo tres cachorros, saben los adoro Para cualquier cosa, aquí está su padre Pura buena vibra, son palabras del Cano Y es lo que transmite, cada que empieza a grabarse Saludos a mi Copacano y a toda la gente de Juanes ¿Qué rollo mi gente? Primeramente quiero agradecer a Dios Por todas las bendiciones que me ha dado para mí Para mi familia, por el trabajo Por darme esta página y esta familia Tan hermosa que hemos creado Pues la neta que yo los miro más como una familia Más que seguidores, más que fans Yo los miro como una familia a todos ustedes Estoy bien agradecido con todos ustedes por el apoyo Le quiero mandar un fuerte abrazo Hasta el cielo, un besote para mi papá Que en paz descanse A él no le tocó verme hacer videos No le tocó verme salir adelante también En esto que me gusta de la comedia Les quiero mandar un saludo para ustedes Un fuerte abrazo para mi esposa Para mis hijos, para mi mamá Para toda la gente que siempre me ha apoyado Para mis amigos, mis compadres A mi familia, a toda la raza que siempre me ha apoyado Desde a mi compro Orlando Cuadras Por este corridón que me hizo La neta, plebes Nunca dejen de luchar Siempre den el máximo Los sueños se cumplen La neta, se puede cuajar Se puede hacer las cosas bien Por un buen camino Con la mano de Dios Pueden lograr las cosas chingonas Les mando todas mis buenas vibras Muchas bendiciones Y siempre pórtense muy bien Soy su compa Carlos Calante Los quiero mucho Gracias por su apoyo Y vamos a darle para adelante ¡Ánimo!